Un grupo de más de 50 venezolanos llegaron hasta las afueras de la gobernación de Nariño para pedir ayuda a través de un nuevo transporte humanitario que los lleve hasta la frontera colombo-venezolana. Lastimosamente estamos pasando por una crisis demasiado terrible con esta pandemia y pues nos ha llevado a esto, a pedir esa colaboración, esa ayuda de parte del gobierno para nuestro traslado hacia Venezuela. Hay personas que tienen muchísimo tiempo aquí haciendo el bien, trabajando pero lastimosamente nos tocó llegar a esto, pedir ayuda para retornar a nuestro país. Aseguran que pese a la buena voluntad de la comunidad nariñense y al apoyo de la alcaldía y la gobernación son insaciables las necesidades por las que atraviesan debido a la situación económica a la que los llevó la pandemia del COVID-19. Hay personas en situación de calle, hay personas que se encuentran en refugios y que se han salido de los refugios arriesgándose a que no los vuelvan a permitir allí pero lamentablemente en la parte de los refugios tampoco han tenido ninguna respuesta afirmativa. Por diferentes circunstancias y hasta por cuestión de suerte, estos venezolanos dicen que no han logrado ser beneficiados mediante los dos últimos canales humanitarios que han salido desde Pasto. Son pocos los cupos, por así decirlo, en los que contaron con esos buses y hubo muchas personas que se quedaron, otras personas que en su momento tenían cómo subsistir aquí en Pasto y pues dado las circunstancias pues ya la situación se nos ha tornado un poco difícil y por eso hoy en día estamos solicitando esta pequeña ayuda. La respuesta que hemos obtenido pues lastimosamente no ha sido nada satisfactorias pero aquí seguimos en pie de lucha, en pie de que nos den una respuesta grata de que nos colaboren. Estos migrantes esperan que el gobierno nacional los ayude habilitando una nueva jornada que permite regresar a Venezuela a cerca de 200 compatriotas que se encuentran en la ciudad de Pasto.